...se va al diputado Almedo... ...pero no tenemos un momento en que baje el otro diputado a hablar con él, ¿no? Esa afirmación de la cual nos hablaba el diputado Firmus y Gaby Karchak y por haberlo presenciado porque estaba haciendo la cobertura en la Cámara de Diputados no la tenemos, del momento en que supuestamente se acerca un diputado de Cambiemos algo le habla y después el propio diputado dice que lo fue a buscar y que le dijeron que estaba en el habitáculo, en el compartimento ahí que tienen en la Cámara de Diputados la presidencia, o sea, con el propio Monzó pero no entra Firmus, como le preguntamos, al interior sino que le dicen que él estaba ahí entonces tiene, digamos, la fuerte sospecha de que hubo una operación para traccionar esta presencia que era fundamental para el oro del pueblo y hay un dato desimportante, Olmedo era el 128 y entraba el 129 o sea que ya había quórum y cuando decía el diputado Firmus y contaba Gaby Karchak también que cuando entra el 129, él se va ahora hay un dato que es bueno decir, a qué se escucharon a Coimero Olmedo es multimillonario es multimillonario, esto no fue por plata porque es una persona que es mega millonaria su padre es, bueno, digamos, exportadores más grandes y productores más grandes de soja que hay en el país por eso va a lo de Coimero a ver, lo de Coimero me parece que no va por plata no fue creo que fue, vaya a saber por qué él no lo explicó pero es bueno aclararlo porque es una persona que es multimillonaria y eso lo de Coimero lo desestimaría y lo del corrupto también parece que esto es una política que no suma nada no suma absolutamente nada acá, digamos, en mi hora sin defenderlo, es la realidad Sí, se cayó la sesión por el tarifazo Olmedo, el culpable en realidad lo están responsabilizando porque no se ha obtenido la cantidad de presencias como para el quórum y tiene el tratamiento parlamentario que se esperaba para hoy que explicó Filmus uno de los proyectos que ellos presentan porque hay siete proyectos en curso tiene que ver con el congelamiento momentáneo, no permanente de las tarifas en los servicios públicos y retrotraer los valores a diciembre del año pasado